estamos en contacto con quien es senador provincial representando al departamento San Justo, me refiero a Rodrigo Borla como le va senador Andrés Batistela lo salude y muchas gracias por darnos este tiempo que tal Andrés, un gusto saludarte aquí de San Justo con toda la gente de DERF así que bueno, a disposición para la inquietud que tengan si, queríamos charlar un ratito senador sobre bueno, vimos una actividad que hizo la Juventud Radical el fin de semana, que fue señalizar bueno, los estados la parte de la ruta 11 donde el estado es más deplorable, donde tenemos mayor cantidad de baches es un reclamo que es de larga data, que excede varios gobiernos y que en definitiva una ruta nacional que no se termina arreglando como debería y que es muy transitada ¿cómo está el tema hoy? ¿y qué se ha hecho para reclamar a la nación, por supuesto en relación a estos arreglos que no se están haciendo? bueno, como te dicen muy bien este es un tema en nuestra zona desde hace mucho tiempo le diría que desde la década del 70 en San Justo yo tenía un año cuando ha sido el primer reclamo y la verdad que que la preocupación es constante el estado de la ruta es terminal bueno, ahora se visibilizó un poco más todavía con esta actividad de los chicos de la Juventud Radical que hicieron un poco una pintada en aquellos baches o pozos más complejos digamos más profundos de la ruta porque en realidad había que pintar toda la ruta de amarillo bueno, esto también digamos significó que se viralice por las redes sociales y bueno, esto es un planteo como les decía, hace 50 años donde hicimos yo calculo que entre 50 y 70 reuniones están todos los diagnósticos hechos hay estudios hechos obviamente con respecto a la situación de la ruta 11 y me refiero de fundamentalmente de Santa Fe o de recreo hacia el norte al límite de Conchaco lo que falta ahora es tomar una decisión política que es trabajar en lo que tiene que ver con la autopista circunvalación oeste de San Justo y de San Justo hacia el norte que lo permite la ruta 11 pensar en una ruta segura una ruta inteligente pero mientras tanto desgraciadamente no hay respuestas estuvimos en nuestro departamento en el mes de agosto en 15 días 3 fallecidos 29 años un joven de San Justo 44 años un joven de la Criolla a los 3 días otro joven de la Criolla de 51 años los accidentes son innumerables la rotura de vehículos a la altura de los peajes de Videl y de Nelson es intransitable bueno, esperemos que Vialidad Nacional que es la responsable tome carta en el asunto se hablan de licitaciones por tramo para reparaciones bueno, son todo baches como lo diríamos en cuanto a la ruta pero desgraciadamente no es una solución definitiva claro senador, yo recuerdo esto que usted dice de la autopista desde Santa Fe a San Justo y luego ruta segura lo cual le contamos un poco a los oyentes y a los televidentes implica tener un tercer carril para hacer sobrepasos cada X cantidad de kilómetros se había anunciado en la época del macrismo y lo hemos celebrado inclusive en el programa y por qué luego no se concretó bueno, a ver en el año 2009 comenzamos con el foro por la autovía en la localidad de Videla hicimos reuniones en todo el corredor digamos de recreo hacia el norte en el 2014 2013-2014 se contratan dos consultoras entre recreo o circunvalación oeste Emilia primer tramo segundo tramo Emilia-San Justo justamente para elaborar el proyecto ejecutivo de la futura obra de la autopista a tal punto que los que estuvieron en terreno los ingenieros encontraban los mojones que se habían colocado en la década del 70 se había hablado con la mayoría de los frentistas donde iba a pasar la autopista una autopista que son 88 creo entre los por 150 metros son dos trochas donde bueno quedaría la ruta 11 vieja como una ruta interna entre pueblo y pueblo había acceso a todas las localidades obviamente Candioti Nelson Jambi Videla pasaba por atrás el cementerio de San Justo aparecía al norte de San Justo y como usted dijo muy bien en el 2016 se anuncia el ministro Dietrich se anuncia en Santa Fe el llamado licitación de esta obra en el segundo semestre del 2016 y se anuncia el llamado la fecha de inauguración de la obra primer semestre del 2016 la obra de la autopista segundo semestre del 2019 perdón la obra de la ruta inteligente o ruta segura bueno en el 2018 se nos informa que no que no se va a llevar a cabo la obra hoy nos encontramos con que tenemos supuestamente la gente de Biblia Nacional nos dice que esos estudios que se hablaban para licitar no están terminados o no existen bueno nuestro pedido en esto si es clarito y concreto no queremos que sigan haciendo baches que cada vez que llueve se rompen y que son millonarios hablan de convenios por tramos en algunos casos de 7 mil millones de pesos queremos que se termine el estudio o que se haga el estudio o que se cumpla con ese estudio queremos la autopista entre Recreo o Candioti y San Justo y también lo te dijo muy bien acá no es una cuestión partidaria acá han pasado gobiernos la dictadura radicales peronistas del PRO y no se ha hecho una solución esto es una política de Estado y el 7 de marzo del 2017 desgraciadamente hacía un artículo yo en un diario que ponía vamos a seguir contando los muertos y desgraciadamente hoy a septiembre del 2022 seguimos contando los muertos en la ruta 11 ¿Qué creen Borla o por lo menos yo tengo una sensación en relación a que en el sur lo que tiene que ver con rutas nacionales no voy a decir que están en perfecto estado porque no lo están pero los arreglos llegan un poco más rápido que bueno justamente desde el portón del norte hacia el norte pareciera que bueno hay demoras que son mucho más importantes comparto a ver en la provincia de Santa Fe hace 15 años salvan de 3 rutas de la muerte rutas nacionales la 33 en el sur la 34 en el oeste y la 11 en digamos el centro norte bueno en la 33 hay un están trabajando en forma muy lenta pero están en trabajo uno bueno en la 34 quien pase por Sunchale va a ver el circunvalor de Sunchale una obra muy importante también se está avanzando se han necesitado otros tramos en la 34 en la 11 se ve muy poco básico tapar un bacho cortar el pasto y hace dos meses atrás el diario La Capital hacía un estudio de los accidentes fallecidos y ya la ruta 11 duplicó en muertos a la ruta 33 y la 34 bueno ahora en octubre se cumplen 16 años del accidente de los chicos de Ecos estos chicos de Villa Crespo donde murieron varios de ellos y un docente que venían de hacer un trabajo solidario en el norte por eso justamente es el día del estudiante solidario también se cumplen 12 años o 13 años de los fallecidos en Villa Guisalmina más los muertos tenemos diariamente o semanalmente también ayer veíamos que el diputado nacional Mirabella anunciaba obras que había pedido para la provincia de Antafé desgraciadamente hablaba de la ruta 11 pero en el sur no se hablaba de ninguna obra de la ruta 11 hacia el norte así que bueno creo que el norte es una provincia digamos desbalanceada tenemos el 70% de la población en un 30% del territorio que es en el sur y tenemos un 70% del territorio con un 30% de la población que en el norte donde las distancias son muchas más complejas mucho más amplias y por eso la ruta 11 es fundamental como ruta para el transporte como ruta para la producción como ruta para el docente que va a trabajar como ruta para el hombre de reconquista que tiene una urgencia de bajar a un hospital de Santa Fe como ruta obviamente donde hay muchas escuelas bueno esperemos que se entienda la problemática y dejemos de contar los muertos en la ruta esperemos senadores queremos agradecerle el contacto vamos a tener la oportunidad si usted nos permite pronto de charlar un poco de política partidaria también pero no queríamos desviar el eje de esto que nosotros también queremos difundir porque en definitiva se trata de salvar vidas así que le agradecemos mucho el contacto y la seguimos pronto si usted nos da esa amabilidad si con todo gusto al contrario agradecido soy yo porque ustedes son medios muy importantes que tienen repercusión en todo el país y bueno esa frase que desgraciadamente es real Dios está en todo lado pero atiende en Buenos Aires bueno justamente la idea es el jueves 15 hacer una reunión en el Senado con todas las fuerzas viudas del Centro Norte el 22 en la Cámara de Diputados y de ahí se asaltará a Buenos Aires creo que dentro de la provincia de Anta Fe se hicieron todas las reuniones entrevistas manifestaciones pinturas hicimos un corte simbólico de ruta en su momento entregando un volante con gente de aquí de San Justo que se había autoconvocado bueno de ahí en más ya vamos a ir a Buenos Aires y repito agradecido a ustedes por la nota por difundir esta situación que es tan compleja y a disposición para charlar los temas que ustedes crean conveniente en el futuro que tengan buen día senador muchísimas gracias muchas gracias muy bien chau 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 chau